Como dijo Larry King, ningún padre debería tener que enterrar a un hijo. Ahora le tocaba a Fernández Valencia pagar los intereses que cobraba la mafia. Fernández Valencia enloqueció de dolor, quería una sola cosa, venganza. Frente al cuerpo sin vida de su hijo, habría jurado que la afrenta no quedaría impune. No es el hijo del Chapo, ni del Mayo a quien mataron, y esto no se va a quedar así. Historias del narco. Es un canal informativo y de entretenimiento. Aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido, no promovemos, ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia, y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto, pronto puedan vivir en paz. Suscríbete y activa la campanita en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como Historias del narco y en TikTok como Historias del narco MX. Si tienes una historia y quieres que la publiquemos, contáctanos y cuéntanosla a través de la página de Facebook. En las entrañas del aguaje, un pintoresco pueblo de Michoacán, surgió un personaje que se ganaría un lugar infame en el tumultuoso mundo del crimen mexicano. Manuel Fernández Valencia, un hombre conocido por sus apodos escalofriantes, el animal y la puerca. Manuel creció inmerso en la cruda realidad que asediaba a los habitantes de su pequeña localidad. Con oportunidades escasas para cambiar su destino económico, finalmente sucumbió a la seductora llamada del dinero rápido y la promesa de un porvenir mejor en las sombras del crimen organizado. No obstante, no lo hizo en soledad, ya que al menos dos de sus hermanos y una hermana también tomaron el siniestro sendero de Lampa. Fue reclutado por un grupo local y rápidamente se ganó una reputación aterradora por su crueldad al eliminar a sus enemigos de forma brutal. Se dice que estos despiadados actos le valieron los apodos de el animal y la puerca, aunque algunas fuentes sugieren que ya los cargaba desde su adolescencia. Con el paso del tiempo, Manuel forjó alianzas con la Familia Michoacana y la Temida Federación, dos de las organizaciones más notorias en el mundo del narcotráfico. Manuel Fernández Valencia escaló puestos en las filas de la mafia mexicana y se convirtió en la mente maestra detrás de una red de túneles clandestinos utilizados para el contrabando en las fronteras de México. Era la pieza clave en la logística del cartel, un hombre de confianza en una maquinaria criminal que parecía invulnerable. Con el tiempo, Manuel llegó a controlar numerosos túneles que se extendían desde Mexicali hasta Caléxico, y la gente afirmaba que estos pasadizos secretos eran suyos por derecho propio. Pronto, se consolidó como el socio más confiable de los gemelos Pedro y Margarito Flores, dos capos del narcotráfico que lo consideraban no solo un aliado, sino un miembro más de su familia. Visitaban a Manuel con frecuencia en una de sus imponentes residencias en Mérida, Yucatán. Dichos túneles le dejaban ganancias millonarias. Un ejemplo era la pseudo-efedrina, que la compraban a 2 millones de dólares por tonelada y la vendían en 20 millones de cueros de rana. Tras la muerte de Ignacio Coronel, Nacho Coronel, fuentes de seguridad afirman que la puerca fue designado por Joaquín Guzmán Loera, junto a Alfredo, el hijo del Chapo, para hacerse cargo de la plaza de Jalisco. Pero otras fuentes afirman que solamente se asentó en Jalisco, ya que también servía a la familia michoacana, y Jalisco era su punto estratégico. Durante muchos años, Manuel y su familia gozaron de las mieles que daba el narcotráfico. Su hija Gabriela se casó con el infame Néstor Isidro. Actualmente es uno de los lugartenientes de mayor importancia en Los Chapitos. Los hijos de Manuel eran del clan de los Narco Junior. Los buchones, entre los que estaban también, eran Los Chapitos y Los Mayitos, entre muchos más. Pero el destino, siempre inescrutable y cruel, tenía otros planes para Manuel. El cartel de narcotráfico al que servía, la Federación, o también llamado Cártel de Sinaloa, se dividió en dos facciones enfrentadas, y ambas exigieron su lealtad. La lealtad en el mundo del narcotráfico no se negocia, y Manuel se encontró atrapado entre dos fuegos cruzados, sin saber a quién seguir. El Chapo Guzmán, por un lado, y Arturo Beltrán Leiva, alias el Señor de la Muerte, hermano del Mochomo y compadre de Manuel. Aunque todos ellos se decían entre sí compadres. Y así quedaron miles de trabajadores. Tenían que elegir a qué bandera servir. Para esas alturas, Manuel la Puerca ya era alguien demasiado importante en el mundo criminal. Se reunió con Arturo Beltrán Leiva, y le dijo que el llano era un hombre de guerra, que lo menos que quería ser, era un hombre de combate. Su trabajo ya era otro. Compadre, le dijo el animal a Arturo Beltrán Leiva, mis lealtades son para con usted, pero también con el Chapo y sus socios. Por increíble que parezca, cuentan que el también llamado Botas Blancas, aceptó la postura del animal. Por si el diablo, el Chapo Guzmán le ofreció a la Puerca que se asentara en Culiacán, donde él y su clan los protegería a él y su familia. Entre su familia estaba Guadalupe Fernández Valencia, alias la patrona hermana de Manuel, quien en cierto momento de la historia de la mafia, fue considerada la mujer más poderosa del cártel de Sinaloa. Al animal tiempo después, el destino cruelmente le cobraría factura. Cuando Manuel firmó su contrato con la mafia, se olvidó de leer las letras pequeñas. Aquellas letras pequeñas que decían, vivirás como un rey, pero tu familia llorará amargamente cuando la muerte los visite. Y así sucedió. Cuentan que en un accidente murió su esposa y uno de sus hijos. Tiempo después, en agosto de 2010, el animal perdió a otro de sus hijos en un ataque violento en Culiacán. El dolor de la pérdida de su hijo, quien había caído víctima de la violencia que el cartel al que pertenecía había causado. Su muerte lo atormentó de por vida, pero también despertó la furia de la puerca. Marcial Fernández alias El Cachorro era el hijo de Manuel Fernández La Puerca. Marcial era muy joven y disfrutaba la vida buchona al lado de Iván Archibaldo y la camarería de Los Chapitos, así como Los Mayitos, Los Antrax, Los Araujo, Los Torres Félix, entre otros. La vida en la mafia muchas veces es cruel y despiadada. Cuando sucedió la fractura en Sinaloa y las lealtades quedaron divididas, muchos hijos perdieron a sus padres, pero también muchos padres perdieron a sus hijos. Como dijo Larry King, ningún padre debería tener que enterrar a un hijo. Entre los casos más conocidos está la muerte de Edgar Guzmán López, el hijo del Chapo, ocurrido en mayo de 2008. Ese fue un gran dolor para el Chapo. Quien cuentan en la DEA, el Chapo al borde de las lágrimas les confesó que no quería que ni Edgar, ni Ovidio, ni Joaquín, ni sus hijas se involucraran en el narcotráfico. Otro caso fue el de Manuel Torres Félix y su hijo Atanasio, el Tachío, quien fue ejecutado en abril del 2008 por los Beltrán Leiva, facción Charritos de Chalito Araujo. Y ahora le tocaba a Fernández Valencia el animal, pagar los intereses que cobraba la mafia. Fernández Valencia enloqueció de dolor, quería una sola cosa, venganza. Frente al cuerpo sin vida de su hijo, habría jurado que la afrenta no quedaría impune. No es el hijo del Chapo, ni del Mayo a quien mataron, sino mi hijo, que no se metía con nadie, y esto no se va a quedar así nada más. Manuel Fernández Valencia, como se dice en lenguaje de la calle, estaba podrido en billetes, pero su corazón estaba vacío, había perdido a dos de sus hijos. Se dijo que Marcial, viajaba en un Ferrari, fue confundido con Iván Archibaldo Guzmán, pero también corrió la versión de que alguien lo había puesto. El crimen fue cometido el 29 de agosto de 2010 en la colonia Las Quintas de Culiacán. Al día siguiente recibió una llamada de El Chapo Guzmán, en la que le expresaba su apoyo y solidaridad por la pérdida, comprometiéndose a dar con los responsables. Un mes después de ese hecho, Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, le comunicó a El Animal, que ya tenían al presunto responsable de la muerte de su hijo. Se llamaba Israel Rincón Martínez, y le decían el guacho. Originario de Durango, se dice que era yerno de Chalo Araujo y cuñado de Chalito Araujo. Chalito odiaba a la gente del Mayo y del Chapo, pero odiaba con tremenda pasión a Manuel Torres Félix, por lo que le hizo a sus primos y a su hermano menor. De ahí comenzaron a circular dos versiones del asesinato del hijo del animal. La primera fue que los pistoleros iban por El Chapito, pero este le prestó su carro a Marcial, hijo de Manuel, y ahí fue donde se lo quebraron, y la segunda que alguien más lo puso, y fue ejecutado por celos. La farándula buchona afirmaba que Marcial se escribía, y se veía con Aislin Araujo, la hija de Chalo Araujo, presunta pareja sentimental del guacho. En esas fechas fue subido a YouTube un video en el que están interrogando a Israel Rincón, y días después apareció su cuerpo sin vida por los rumbos de Nabolato. En el video se aprecia a El Guacho siendo interrogado por El Chapo Guzmán. Estaban presentes Iván y Alfredo, así como el infame Damaso López. La persona que graba el video del interrogatorio narraría más tarde lo siguiente. Un día el Chapo Guzmán me contacta y me pide que lo acompañe a un sitio. Llegamos a una especie de rancho donde se encontraban varios individuos. Estaba ahí también un doctor, y con una cara de miedo, estaba quien más tarde descubriría que era Israel Rincón Martínez, conocido como El Guacho, afiliado a la organización de los Beltrán Leiva. Estaba atado y había sufrido abusos debido a su participación en la ejecución del hijo de Manuel Fernández, apodado La Puerca o El Animal. Grabé el video por órdenes de ellos y tuve que ser testigo de cómo le extraían los dientes. Nunca antes había escuchado unos gritos tan aterradores como los que emanaban de él. Cuando el hombre perdía el conocimiento, el médico revisaba sus signos vitales para determinar si se podía continuar en ese momento o no. En esos mismos días fue levantada Aislin, hija del legendario Gonzalo, el Chalo Araujo, a la que se atribuía una relación amorosa con El Guacho y a la vez con el marcial Hijo de la Puerca. Pero la intermediación de las familias de la mafia de Culiacán lograron salvarla. Cuentan que aquel 28 de agosto de 2010, el hijo de la Puerca estaba con Iván Archibaldo en la zona VIP de un bar y Marcial recibe un mensaje de texto. Enseguida se despide sonriente y dice que volverá más tarde. En el estacionamiento, Marcial abordó un Ferrari blanco. Horas después se sabría que este no era su auto, el suyo era un Lamborghini del mismo color. Se dirigió a la Colonia de las Quintas. Una calle antes de llegar al Centro Cívico Constitución fue interceptado por dos camionetas de las que bajaron hombres armados hasta los dientes. Comenzaron a dispararle y en pocos segundos Marcial quedó sin vida en el interior del vehículo. Después de las balas que habían alertado a muchas personas, todo era silencio. No se oían ladridos de perros ni gritos de auxilio, ni nada. Cuando esperaban la llegada de los especialistas en servicios periciales, apareció un grupo de hombres armados a bordo de varias camionetas de lujo. Descendieron y encañonaron a los policías. Los amenazaron mientras otros se acercaron al vehículo para sacar el cuerpo de Marcial. Se dice que ahí mero estaban los hijos del Chapo Guzmán. Los hombres huyeron con el cuerpo y en el lugar quedó abandonado el Ferrari. Uno de los agentes relató que aquellos individuos volvieron enseguida y los encañonaron de nueva cuenta mientras se llevaban el auto. Por temor, nadie rindió informe alguno. De la muerte de Marcial Fernández, el paradero del Ferrari y la identidad de los atacantes, las autoridades ministeriales de Sinaloa argumentaron, días después, no saber nada. Un mes y medio después de la trágica muerte de su hijo y tras vengar, el cartel de Sinaloa la afrenta. Al ejecutar a El Guacho, Manuel, conocido como La Puerca, regresó al turbio mundo de los negocios. A principios de noviembre, un grupo de hombres ocupó alrededor de una docena de habitaciones en el Hotel Tres Ríos de Culiacán. Según un empleado del lugar, estos individuos se mostraron notoriamente discretos, sin causar molestias a los demás huéspedes y aparentemente no portaban armas visibles. El líder de este grupo era Marcial Fernández Valencia. El 7 de noviembre al mediodía, el hotel fue cercado por agentes de la Policía Federal, quienes llevaron a cabo un operativo para su detención. A pesar de un breve intercambio de disparos, la situación no se agravó, ya que llegaron refuerzos policiales para evitar cualquier posible intento de rescate cuando los detenidos fueron trasladados al aeropuerto. Al día siguiente, Fernández Valencia, conocido como El Animal o La Puerca, según las autoridades, fue presentado esposado ante los medios de comunicación en el hangar de la Policía Federal. Ante los medios, el portavoz de la corporación informó que el líder del grupo admitió estar planeando un envío de 8 toneladas de marihuana a los Estados Unidos desde Culiacán para el mes de diciembre. También confesó ser uno de los operadores del infame Chapo Guzmán, actuando como enlace con los clanes de Michoacán. Sorprendentemente, reveló que un día después de la trágica muerte de su hijo, recibió una llamada del propio Chapo, quien le ofreció sus condolencias y prometió atrapar a los responsables. Días después, Alfredo Guzmán, otro hijo del líder del cártel, lo contactó para informarle que habían capturado a Israel Rincón Martínez, identificado como el autor del atentado. Finalmente, la ley atrapó a Manuel, quien fue detenido y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, donde debía rendir cuentas por sus numerosos crímenes. Este hombre, una vez temido como el animal o la puerca, enfrentó un futuro mucho más sombrío tras las rejas de una prisión estadounidense. Tiempo después, su hermana Guadalupe se mudó a Guadalajara y temiendo por su libertad, dejó momentáneamente el mundo criminal. Pero temiendo por su vida en Guadalajara, la gente del Chapo le ofreció que trabajaran para él y se mudaran nuevamente a Culiacán, donde su gente garantizaba su vida. Ella fue capturada tiempo después y extraditada a Estados Unidos. Por su parte, Manuel testificó en diversos juicios contra miembros del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. Eso lo llevó a reducir su condena a un aproximado de 15 años más. Así es la infame vida del narcotráfico, que le dio todo y le quitó lo que más amaba a Manuel Valencia el animal.